El gobierno de Arico avalamos, respaldamos este proyecto. Es un proyecto que cumple los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas. Es un proyecto que se compromete con la sostenibilidad, con la energía renovable. Basta ya del modelo económico, el modelo turístico que tiene ahora mismo la Isla Canaria, que además no tiene una repercusión directa sobre el empleo y sobre las mejoras económicas y sociales de la gente, a la gente de la tierra de Canarias y de Neresca en particular. A nosotros nos interesa resaltar que es un proyecto que abraza la sostenibilidad. Podemos seguir construyendo hoteles, pero hoteles para quién. Creemos que va a generar empleo y desarrollo, un desarrollo sostenible en el municipio y en toda la comarca, y fundamentalmente también en la creación de empleo directo e indirecto. El cuento de que el turismo va a dar empleo, ese no se lo cree nadie. Va a haber en torno a 3.000 camas turísticas y sobre todo el desarrollo sostenible que tiene el proyecto. Es necesario otro modelo, otro modelo de turismo más descentralizado, en el que participe realmente la gente. Pequeños empresarios que tienen hoteles pequeños, que tienen residencias, hoteles de turismo rural, que generan probablemente mucho más empleo que ese gran turismo que además de no generar empleo, consume recursos importados que no están vinculados al territorio. Va a ser respetuoso, se van a construir las instalaciones alejadas de la zona de costa, apegadas a la autopista, va a dejar una franja de funcionamiento de todo lo que es el entorno ecológico, y respetar también la restauración ambiental, tanto del taba y bal, como de aquellas especies que están protegidas. Va a haber un espacio importante para la regeneración ambiental, y desde luego de ese punto de vista yo creo que merece un apoyo social e institucional. Todo lo que sea construir al lado de un espacio natural, es eliminar las posibilidades de desarrollo que tiene nuestro territorio, que tiene Canarias, entonces creemos que eso está equivocado. Yo creo que va a ser absolutamente respetuoso, según nos han informado, con todo el frente litoral de playa. Creemos que es absolutamente fundamental y necesario generar conciencia entre la población, que si queremos tener un futuro deseable para nuestras generaciones, tener empleo también, empleo de calidad y un medio ambiente adecuado, tenemos que proteger nuestros espacios naturales protegidos.